Si ves al gato con botas en Minecraft, corre por tu vida, boludo. Aquí tenemos a otro jugador de Minecraft que se topó con el mismísimo gato con botas. Si no me crees, miralo tú mismo con tus propios ojos. Y es que luego de haber construido su granja de caballos, apareció una extraña criatura del medio de bosque. Este tipo, que estaba jugando Minecraft cuando se encuentra al mismísimo Kameraman, que susto que se llevo a mí o no puedo creerlo. ¡Suscríbete al canal! 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 baño era nada más y nada menos que es hibrito eleto, boludo. En este vídeo tenemos un hombre que se fue al mirar fijamente por los árboles en medio de la oscuridad de una aterradora criatura que estaba observando. Aquí tenemos a otro sujeto que estaba construyendo su casa cuando se dio cuenta que este tenía un enorme agujero. Este hombre de aquí estaba buscando minerales en la noche cuando de pronto aparece una enorme cabeza en medio de la oscuridad. ¡Gracias! Este jugador estaba explorando cuando encontró unos árboles de color negro que nunca había visto. ¡Gracias! Este otro jugador, al ver, no lo sé por qué, pero fue hibrito. Decidí de mirar para ver si podía romper algunos bloques en la cima para que la luz saliera. No lo sé por qué, pero no lo sé por qué. Esa era una oferta, así que quizás otros lugares saliera. Me rompe más páginas y nada pasó. Este otro jugador, Albert, que pasaba en su aldea, se topó con un aterrador personaje. Este hombre estaba jugando muy tranquilamente a las 3 de la madrugada, cuando los animales comenzaron a comportarse de una manera muy extrañada. Los amigos estaban jugando cuando uno de ellos desaparece misteriosamente sin explicación. Este hombre estaba mejorando sus cultivos cuando de pronto algo pasa volando por los cielos. Este otro sujeto estaba jugando a las 3 de la madrugada, cuando en la oscuridad aparecen unas aterradoras figuras. ¡Suscríbete al canal! Los amigos estaban buscando algo de materiales cuando uno de ellos es atacado por una aterradora criatura. ¡Oh, esto es un quicksand! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!